bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traemos una historia fascinante llena de pasión y entrega hacia la música la historia del grupo cimarrón grupo originario del estado de jalisco méxico que ha dejado una marca imborrable en la música grupera su trayectoria está llena de altibajos perseverancia y éxitos vamos a descubrir juntos como estos hermanos músicos transformaron su sueño en realidad alcanzando la fama y el reconocimiento en méxico y eeuu acompáñanos en este viaje musical bienvenidos todo comenzó en 1988 cuando los hermanos torres fueron motivados por sus inquietudes para formar un grupo musical en esos años conseguir un sello disquero o que un tema lograra sonar en alguna estación de radio era una misión casi imposible sin embargo se animaron y formaron un grupo al cual llamaron los diamantes ya con ese nombre comenzaron su camino buscando oportunidades no contaban con mucho capital para poder invertir en su equipo o para darse a conocer sin embargo con sus sueños y la gran fe que tenían en sí mismos los mantuvo siempre optimistas con josé belén torres como líder guitarrista y primera voz además de ser el cantautor de algunos de sus temas se embarcaron en su primer disco independiente grabado en fresnillo zacatecas no fue nada fácil ya que todos los gastos de esa producción corrieron por su cuenta sin embargo ya con su producción en la mano comenzaron a buscar sellos disqueros para que los promocionaran y los apoyaran pero sólo recibieron negativas aún así lucharon más para poder grabar otro disco independiente y bajo su propio presupuesto el cual a los integrantes los tenía conforme con el resultado de esa producción ya que iban avanzando favorablemente más en sus ideas y la forma de ejecutar su música dentro de los sellos disqueros que el propio josé belén torres anduvo buscando se le ocurrió ir a la ciudad de monterrey nuevo león y ver la posibilidad de ser recibido por un alto ejecutivo del sello más grande en esos años dentro de la música grupera dice era el sello que tenía a los grupos más grandes y exitosos del momento y su trabajo acertado los catapultaba a la cima josé sabía de todo esto y se fue a probar suerte y es que esa palabra suerte fue la que lo acompañó en todo momento ya que cuando fue a las oficinas de esa disquera lo recibió nada más y nada menos que el dueño de la compañía el señor domingo chávez al cual le dejó su demo para que lo escuchara el señor domingo chávez muy amable lo recibió y le dijo que en cuanto lo terminara de escuchar se comunicaría con él para saber qué le parecía y en ese momento todo quedó hasta ahí al pasar los días y al no recibir noticias del dueño de la compañía comenzaron a desanimarse el músico josé belén cuenta en una de sus entrevistas que al no tener respuesta de ningún sello pensó en irse a los estados unidos y dejar el rubro de la música ya que llevaban más de un año y medio sin resultados y donde el grupo no figuraba y ya estaba haciendo sus planes para irse y abandonar el barco pero el destino les tenía preparado una sorpresa esa gran sorpresa fue la llamada del propio señor domingo chávez el cual les indicó que los esperaba en la ciudad de aguascalientes para verlos y firmarlos con su agrupación con esto confirmarían que si le había gustado su demo y les vio potencial para meterlos a las filas de su compañía la más grande en la música grupera obviamente los integrantes estaban felices y no faltaron a esa reunión ya reunidos con el señor domingo chávez les ofreció un contrato de cinco años para trabajar en su sello y sacar un disco por año lo cual ellos aceptaron de inmediato pero había una pequeña condición esa condición era cambiar el nombre del grupo ya que el nombre del grupo los diamantes no le convencía a la compañía como nombre comercial para lograr el éxito así que les propone llamarse grupos y marrón el cual les gustó y aceptaron y es así que desde ese momento las cosas cambiaron totalmente para ellos fue así como ya en manos de la disquera lanzaron su primer álbum titulado no es casualidad en 1991 con temas como no es casualidad y la forma que te quiera y de inmediato comenzaron a ganar popularidad el éxito no se hizo esperar grupos y marrón inició giras de promoción y fechas de trabajo por toda la república mexicana y también cruzó la frontera hacia eeuu llevando su música romántica y cumbias llenas de sentimiento a todos los rincones la disquera los posicionó muy bien dentro de todos los medios y estaban en todos los eventos masivos más importantes en 1992 lanzaron su disco volverme a enamorar con éxitos como te olvidaré bella ilusión volverme a consolidando su lugar en la industria musical con esta producción lograron consolidar más un hombre y éxito en las radios ya que sus temas fueron primeros lugares su nombre se veía al lado de los grandes de esa época y su público los apoyaba en sus presentaciones algunos fans y medios de comunicación los llegaron a comparar con el estilo parecido a del grupo temerarios pero ellos siempre defendieron su esencia y concepto ante esto todo iba caminando excelente pero en 1993 ya comenzaban a llegar más estilos que arrasarían con la exposición de los medios y uno de ellos fue sin duda el estilo de la quebradita el cual llegó muy duro desplazando a los grupos románticos y de cumbia ya que este género los apoderó de los eventos masivos y programas de televisión el grupo cimarrón se mantuvo firme en su estilo en 1995 lanzaron el disco que tontería con temas como no me calienta ni el sol mi ventana y demostrando una vez más su capacidad para crear hits que resonaban con su audiencia sin embargo ya no tuvieron el mismo éxito ya que además de la quebradita otros estilos como el norteño ya comenzaban a apropiarse de los medios la época dorada de la música grupera estaba ya de salida y se vendrían nuevos ritmos y estilos lo cual fue dejando en el olvido a la gran mayoría de grupos que vivieron sus años de gloria desde los 80s y principios de los 90s sin embargo el grupo cimarrón continuó ante estos embates para los siguientes años como el 2000 más ritmos y estilos llegaron como el duranguense y la onda grupera ya había desaparecido ahora comenzaban las bandas y otros estilos para pasar a ser el regional mexicano dejando así ya por completo al grupo cimarrón sin oportunidades ante los medios al paso del tiempo las cosas se fueron calmando y otras se fueron poniendo en su lugar dejando un pequeño espacio nuevamente para los grupos románticos y de cumbia donde principalmente en eeuu fueron apareciendo ya en bailes y eventos llamados del recuerdo esa línea también llegó a méxico y en algunas ferias y eventos pequeños abriendo nuevamente las puertas a los gruperos y es así como grupo cimarrón fue aprovechando esos pequeños espacios para seguir llevando su música con 34 años de trayectoria el grupo cimarrón sigue activo y lleno de energía a lo largo de su carrera han regrabado sus éxitos y continúa presentándose en eventos del recuerdo junto a otros grandes de la época grupera de los noventas la unión familiar ha sido clave para su longevidad ya que los mismos integrantes originales continúan aparte de ser familia y siguen al pie del cañón en el año 2021 lograron conectar nuevamente con su público con dos sencillos de nombre porque y seguro viste que manteniéndolos en la escena musical aún hoy en día su música sigue siendo apreciada por nuevas generaciones y nostálgicos de la música grupera aunque el panorama musical ha cambiado mucho desde sus inicios cimarrón se mantiene fiel a su estilo original es una mezcla de románticas melodías y cumbias llenas de sentimiento su historia es un testimonio de perseverancia y pasión por la música esperamos que hayan disfrutado este recorrido por la vida y carrera del grupo cimarrón si te gustó el vídeo no olvides darle like y suscríbete para que sigas recibiendo más historias increíbles del mundo de la música sólo aquí en nexus project